A ver que puede darte un gran premio en efectivo Y es oficial tiene ya dos mil dólares en la bolsa No te pierdas, minuto para ganar Lunes a viernes, una treinta de la tarde Con las estrellas Miren, nacieron dos, dos leones albinos en el parque zoológico de Querétaro Están en la noche Gabriela le confesará a Valentina varios malentendidos José Miguel piensa que eres amante de Rosendo Gabila Piensa que tú mataste a su papá Ivana le tenderá una trampa a José Miguel Y asesciante, stand-over, cantante, estrella de televisión, cine, teatro Y ahora conducirá el evento Mata No, ¿quién lo pagó? Bueno, pero hablaban de mí ¿Creía que de alguien más? Pues no, yo soy la conductora de los premios TV y Novela Y yo Porro, ¿tú también estás aquí? Por supuesto que sí ¿Qué haces con ese control? Dámelo 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 Premios TV y Novela Sábado 31 de Octubre 8 de la noche Por las Estrellas Quiero que vayas a la inmortalidad A estas horas Y ya está todo cerrado Cabalga de nuevo Este domingo 4 de la tarde Con las Estrellas Más noche Esto fue Más noche Nos vemos la próxima semana Maestro Zavala Gracias por todo ¡Vámonos! Más días Más noche Esta noche Quiero que sueñes más Quiero que vives más Mucho más Comienza el poder Que me hace feliz Feliz Este domingo Llegan seis nuevos personajes ¡Vámonos! ¡Wow!